Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy desde la Dirección de Deportes les traemos esta propuesta para todos aquellos abuelos que están en sus casas haciendo la cuarentena, algunos ejercicios de movilidad para trabajar sentados, no más en las sillas como están, movilidad de todo el cuerpo y unos ejercicios de fuerza. Lo que vamos a usar son botellitas de agua, si tienen dos o si no con una también podemos trabajar. Bueno, arrancamos, vamos a usar la silla, una sillita, vamos a arrancar con ejercicios de movilidad, pierna estirada y lo que voy a hacer es flexionar y extender el pie. Bien, vamos a contar 10 repeticiones con cada pie, ahí voy 8, 9, 10 y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien. Si nos sale, podemos repetir el mismo ejercicio levantando los dos pies al aire. Si yo voy a hacer 10 repeticiones, mejor, ahí yo voy 5 y si veo que me cuesta mucho, puedo hacer una, descansar, volver a levantar, hago una y descanso. Y si no hacemos las 10 seguidas. Bien, volvemos a la primera pierna, vamos a hacer círculos. Con la punta de la zapatilla voy a dibujar círculos en el aire para trabajar la movilidad del tobillo. Vamos a un lado y movemos hacia el otro. Eso. Bien, cambiamos de pierna, círculos hacia afuera. Dibujo un círculo en el aire con la punta del pie. Vamos al otro. Bien, y lo mismo con este ejercicio igual que el anterior. Si no sale, despegamos los dos pies. Hacemos círculos en el aire con ambos pies. Hacia afuera. Y hacia adentro. Si me cuesta mucho, puedo hacer 5 o 6 repeticiones y veo que llego a 10 y no me canso, hago 10. Y si veo que puedo hacer más, hago más. Bien, aflojamos. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito de movilidad de rodilla. Extiendo la pierna y la flexiona. Y contamos también 10. 4, 5, 6, 7, 8. Bien, y cambiamos de pierna. 5, 6, 7, 2 más. Bien, aflojamos. Bárbaro. Vamos ahora con un poquito de fuerza en las piernas. Vamos a despegar la pierna completa del suelo, ¿sí? Con la pierna flexionada llevo la rodilla hacia arriba. Fuerza, fuerza de cuádriceps, ¿sí? Y vamos ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Y cambio de pierna. También hago 8, 10 repeticiones. Este ejercicio implica un poquito más de fuerza en las piernas. Y veo que me cuesta mucho. Hago menos. Última. Bien. Movilidad de cadera. Vamos ahora a hacer un círculo con la rodilla en el aire. Giro ahí. Hacia afuera. 3, 4, 5. Este ejercicio, por ahí si no tengo mucha movilidad en la cadera, me va a costar. Hago menos repeticiones y veo que me cuesta. Cambio al otro lado. Perfecto. Bueno, vamos a usar las botellitas que les conté. Yo tengo dos, pero en el caso de que ustedes tengan una sola, pueden trabajar primero de un brazo y después del otro. Vamos a hacer vuelos frontales. Con la espalda bien derechita, llevo los brazos al frente y abajo. Contamos ahí 10 repeticiones. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En caso de que yo tenga una sola botella, trabajaríamos primero 10 a un brazo y después cambiaríamos 10 al otro. Bien. Ahora vamos a hacer parecido, pero vamos a ir con los brazos hacia los laterales. Espalda derecha. Abro brazos hacia afuera. Hasta la línea de los hombros. No paso la línea de los hombros hacia arriba, así no me contracturo. Hagamos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora vamos a hacer empujes hacia arriba, para trabajar los hombros. Lo mismo. Si veo que me cuesta trabajar con los dos, puedo trabajar primero un brazo y después al otro. Vamos ahí con los dos, pongo las botellitas a la altura del hombro y empujo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Bueno, vamos a dejar una botellita en el suelo y vamos a usar solo una. Voy a separar los pies, voy a agarrar la botellita de costadito con las dos manos y lo que vamos a hacer es ir abajo y arriba. Espalda derechita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 y 10. Bien. Bárbara. Vamos ahora a hacer tracciones, ¿sí? Volvemos a tomar la botellita. Trabajamos con las dos manos. Voy a llevar las botellas al frente y lo que voy a hacer es llevar los codos hacia atrás. Voy a mostrar de costadito para que vean el movimiento. Estoy ahí y llevo los codos atrás. Sería como un remo alto, un remo como si fuéramos remando, pero acá arriba. Hacemos 10 repeticiones. Esto es para trabajar la espalda, las escápulas. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Descansamos un poquito. Se siente el trabajo en los hombros. Y ahora vamos a hacer lo mismo, un remo, pero con los brazos por el costadito del cuerpo. Si, nuestro de costado, traccionamos con los codos hacia abajo, pegaditos al cuerpo. Si, es el mismo ejercicio recién, pero pasamos los brazos bien por el costadito del cuerpo. Este sería un remo tradicional. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Bien. Un ejercicio más y terminamos. Vamos a trabajar las rotaciones, inclinaciones laterales para trabajar el abdomen. Vamos a poner una botellita de cada costadito y desde acá voy a tratar de llegar lo más abajo que puedo. Acá pueden hacer la cantidad de repeticiones que ustedes quieran o las que lleguen. Podemos hacer 10 a cada lado, que en total serían 20. O si ven que no les cuesta, pueden sumar alguna repetición más. Bueno. Eso es todo por ahí. Ahora vamos a enumerar. Quería contarles que por ahí todos estos ejercicios que hicimos recién, si los empiezan a hacer todos los días, un día puedo hacer 10 repeticiones, al otro día si me sale hago 12, y al otro día 13 y al otro día 14. Y así a medida que van haciendo la actividad física, pueden ir sumando repeticiones para aumentar las cargas y el trabajo y lo van a sentir. Bueno. Vamos a estirar. Pierna estiradita adelante. Voy con una mano a tocarme la punta del pie. Si llego con las dos, mejor. Mantengo. Bien. Bien. Aflojamos. Vamos a la otra pierna. Bien. Si me sale, con las dos juntas, voy abajo. Bien. Si alguno no llega a tocarse la punta de los pies, puede ir hasta donde llegue, ¿sí? Cada uno va hasta donde puede. Bien. Aflojamos. Estiramos los hombros. Cruzo un brazo por delante y con el otro me lo acerco al pecho. Cambio. Bien. Llego atrás. Me toco la espalda y con la otra mano me empujo el codo hacia atrás para estirar los tríceps. Y nos aflojo. Cambiamos. Me toco la espalda y con la otra mano me empujo el codo atrás. Apujamos. Estiro el cuello lateral. Voy al otro lado. Bien. Y con las dos manos por detrás de la cabeza. Hago presión hacia abajo. Y aflojamos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les guste y que lo pongan en práctica en sus casas. Un beso. Bien. 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 Vamos a ver a la cabeza. Un beso. Bien. Bien.